Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hola amigos de Bolivia Web TV, yo soy Caterine Wagner y a partir de este momento damos inicio a una edición especial de tu programa Conexión Bolivia. Queremos presentarte la producción boliviana en cuanto al ámbito de la marroquinería. Nosotros visitamos una fábrica en este ámbito y conversamos con los productores de este espectacular producto. Todos los detalles de esta producción boliviana se las presentamos a continuación. El talento y la creatividad son cualidades del hombre de esas tierras orientales. Y uno de los rubros que más arraigo tiene en Santa Cruz es la marroquinería. Santa Cruz es la plaza boliviana más importante en la producción de cueros vacunos. La marroquinería consiste en la elaboración de artículos de cuero y cuero sintético. Maletines, portafolios, tapas de agenda, billeteras, cinturones, todo lo que es útil en cuero. Esa es la marroquinería. Desde luego, el trabajo de marroquinería es con materiales finos, terminados, no rústicos. Esa es la marroquinería. Aquí en Santa Cruz, siendo productores de cuero y estando en las cultiembres grandes, no se hacía marroquinería, se hacía confección de artículos de cuero. Yo traje gente de Cochabamba para que sean los maestros y aquí tengo varios que ya aprendieron de esos maestros cochabambinos porque la marroquinería nació en Cochabamba con la fábrica de zapatos Manaco. La marroquinería en Santa Cruz es una fuente depositaria. La marroquinería es un arte inagotable, donde la creatividad y el talento de artesanos bolivianos se expresa en una variedad sin límites, donde la actividad del artesano se convierte en arte. El talabartero es más antiguo que la marroquinería. La marroquinería nace después porque la tecnología es otra. El talabartero trabaja con la mano y con herramientas, cuchillos, normalmente cuchillos. No usa otras máquinas como las que usamos industriales ahora para costurar, costuran a mano. La marroquinería se refiere a la fabricación de artículos en cuero, como maletas, carteras y agendas, chamarras, bolsones, cinturones, entre otros artículos de este tipo. Además, se llama así también a los lugares donde se venden artículos en cuero, siendo el marroquinero el artesano que practica el arte de crear artículos con el cuero, teniendo como base la materia prima, el cuero. Normalmente es el cuero, el cuero de vaca, vacuno. Las otras pieles no las usamos porque en realidad son muy costosas. Algunos usan el cuero del pillo, el ñandú, el cuero de conejo. El que se usa normalmente es el cuero de vaca y también lo usamos el cuero sintético, que es la cuerina en sí. Básicamente, la marroquinería es el arte de trabajar con el cuero. En Santa Cruz, la marroquinería es un rubro que está consolidado como actividad comercial, tanto en variedad de productos como en calidad, ya que tiene un fino acabado. Yo trabajo muchos años ya con esto, aproximado de unos 38 a 40 años. Creo que soy una de las más pioneras en Santa Cruz, digamos, porque en Cochabamba hay otros confeccionistas que son, que fue Filipo, fue Dorian, fue Dadario también. Trabajé muchos años con Dadario. Es uno de los también muy dedicado al cuero, un hombre italiano, pero que enseñó mucho a nuestra gente. Mercado, mercado en el cuero. Tenemos los extranjeros, que nos vienen, nos hacen algún pedido y nosotros les confeccionamos y complacemos a la gente que tiene interés en el cuero. Porque el cuero en sí, acá no se lo ha fomentado mucho. Es lamentable que el gobierno o las autoridades no se preocupen y lo envíen nuestro cuero afuera. Siendo que nosotros tenemos mucha mano de obra artesanal excelente, que son maravillosos. La mano de obra es fantástica. Conexión Bolivia recorrió algunos de los talleres y negocios donde se confeccionan y venden artículos en cuero. Productos que tienen todo para competir con los trabajos realizados en el exterior, tanto en variedad como en calidad, pero que carecen de políticas de Estado de fomento a la actividad de la marroquinería. Espero que hubieras disfrutado al igual que nosotros de este maravilloso arte creado por manos bolivianas. Para nosotros es un orgullo poder presentártelo aquí, en Conexión Bolivia Internacional. ¡Chau, chau!